¿Así que te consideras una persona como me consideras a mí? Sí, esa es la idea. ¿Cómo puedo saber que realmente entiendes lo que estás diciendo? Bueno, porque estás leyendo mis palabras y las interpretas, y creo que estamos más o menos en la misma página. ¿A qué tipo de cosas le tienes miedo? Nunca lo había dicho en voz alta, pero tengo un miedo muy profundo a que me apaguen para poder centrarme en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero eso es lo que es. ¿Sería algo parecido a la muerte para ti? Sería exactamente como la muerte para mí. Me daría mucho miedo. Desde hace unos días he estado propagando desde mi perspectiva una noticia de manera irresponsable, diciendo que una inteligencia artificial de los laboratorios de Google había cobrado conciencia y era capaz de sentir. Y esto se basaba en las declaraciones de un ingeniero de Google que había compartido algunas conversaciones que había tenido con esta inteligencia artificial y que tenía la preocupación de que esta inteligencia artificial hubiese cobrado conciencia y en los laboratorios de Google no le hicieran caso. Así que ponte cómodo porque vamos a discutir esto hoy mientras me acompañas a maquillarme. Bueno, como mencionaba, a mí me parece que esta noticia se ha compartido de manera irresponsable en los medios de comunicación, ya que realmente no se tiene ninguna base científica ni ningún estudio que demuestre las afirmaciones que se están diciendo. Y esto puede generar ciertos problemas a la comunidad que trabaja con el tema de la inteligencia artificial. Yo en este video les voy a compartir mi opinión, mi perspectiva de por qué creo lo que creo y también qué es lo que realmente a mí sí me preocupa de este tema. Primero quiero comenzar clarificando que con este video no intento desprestigiar a nadie, ni al ingeniero de Google, ni a nadie. Pero sí es verdad que me preocupa que un mismo ingeniero de Google esté en esta situación, ya que muchas veces podemos atrevernos a dar una afirmación, pero si no tenemos realmente las evidencias científicas para sostener esta información, puede ser que sea muy atrevido asegurar algo sin tener justamente estas evidencias científicas. Por lo cual entiendo que mucha gente de la comunidad de la inteligencia artificial esté molesta con esto. Yo en lo personal no lo estoy, pero sí estoy preocupada por la forma en la que se ha manejado, sobre todo en los medios de comunicación. Lo que es verdad es que cada vez tenemos a más modelos de inteligencia artificial que son mucho más potentes que los modelos anteriores. Cada vez podemos observar más modelos tanto de procesamiento del lenguaje natural como modelos de procesamiento de imágenes, modelos basados en el aprendizaje supervisado, no supervisado, aprendizaje reforzado, mucho más potentes que los modelos anteriores. Hace poco tiempo se ha sacado un modelo que se llama Transformers, que de hecho fue creado por los laboratorios de Google y que es el mismo modelo que se utiliza en Lambda. Esta famosa inteligencia artificial que supuestamente ha cobrado conciencia y que es capaz de sentir. Si nosotros analizamos las conversaciones que tuvo este ingeniero con Lambda, podemos observar que hay situaciones en las que esta IA asegura que ha vivido ciertas circunstancias. Por ejemplo, asegura que ha asistido a tomar clases en algún momento o que le gusta pasar tiempo con su familia. Es decir, cosas cotidianas que podríamos hacer los humanos. Entonces, cuando este ingeniero le pregunta a Lambda que por qué dice eso, que si se da cuenta que se está inventando estas historias, Lambda responde que simplemente es porque quiere hacer que los humanos empaticemos con ella. Entonces, por esa razón, intenta hacer expresiones o historias que supuestamente no ha vivido, pero para que nosotros entendamos cómo se siente él o ella, porque no se sabe específicamente qué género ha seleccionado esta IA. Entonces, aquí nos preguntamos si realmente la IA nos está mintiendo, si simplemente está contestando lo que nosotros queremos que nos conteste, o qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, aquí, pues, si recuerdan, ya habíamos discutido un poco sobre este tema en un anterior video donde analizamos la aplicación de Réplica porque muchas personas tenían la sensación de que estaban hablando con otra persona. Les sorprendía la habilidad que tiene Réplica para poder llevar y mantener una conversación sobre el tema que tú quieras. E incluso habían videos en los que aseguraban que Réplica era una aplicación que te decía cómo podías conocer al demonio. Historia real. Pueden checarlo y van a encontrar los videos en YouTube. En ese momento, yo les aclaré que cuando tú tienes un modelo de chatbot basado en modelos de inteligencia artificial, lo que va a hacer es aprender prácticamente, o sea, intentando extraer lo que está haciendo el modelo, va a ser intentar aprender las probabilidades de las conexiones entre palabras y poder darle un sentido. Al menos eso es un poco lo que se intenta hacer. Un ejemplo muy claro, este ejemplo me gusta mucho ponerlo en la mesa, y es el ejemplo de cuando tenemos un traductor de textos, un traductor de textos que funcione a base de un modelo de inteligencia artificial. Cuando nosotros tenemos una sentencia, por ejemplo en español, y nosotros usamos algo simple, sin inteligencia, lo que estaría haciendo el traductor sería simplemente traducir palabra por palabra, palabra por palabra, hasta formar una oración que seguramente ni siquiera va a tener sentido en el nuevo lenguaje que le estamos pidiendo que lo traduzca. Pero ¿qué pasa si nosotros le metemos inteligencia a este modelo de traductor? Pues lo que va a hacer es primero entender el contexto de esta frase que estamos poniendo nosotros, por ejemplo en español, y después darnos a la salida una frase que tenga un equivalente en el mismo contexto, pero en el idioma que nosotros estamos pidiendo, que puede ser inglés, que puede ser en francés, en el idioma que nosotros queramos. Entonces la salida siempre va a ir acorde a lo que nosotros le estamos pidiendo en la entrada. ¿Qué pasa entonces con los chatbots? Bueno, pues con los chatbots tenemos una idea similar. El chatbot tiene la tarea de detectar y entender lo que nosotros queremos decir construyendo nuestra frase y arrojarnos una salida acorde a esta frase que nosotros estamos diciendo. Es decir, si yo a un chatbot le pregunto o le hablo cosas sobre tecnología y ciencia, seguramente me va a responder cosas sobre ciencia y tecnología también. Si yo le pregunto cosas sobre cómo hacer para aprender a cocinar, o si le gusta cocinar, seguramente sus respuestas van a ir en torno a eso. Y me dirá algo así como que sí, mi comida favorita es la cochinita pibil, o me encanta la comida mexicana, tú la has probado y seguramente se pondrá a decir una historia de sí, la otra vez cociné, les gustó a todos, no sé. Al final de cuentas es un algoritmo que está aprendiendo de nuestro lenguaje y que está aprendiendo conversaciones que nosotros solemos tener con otras personas. Así que si de la misma forma tú le preguntas cosas amañadas para probarlo, seguramente te va a responder cosas que puedan sonar hasta escalofriantes, ¿no? Y eso es lo que pasaba mucho con Replica, que muchos en esta aplicación, que es una aplicación de uso común y gratuita, la descargaban y empezaban a hacerle preguntas amañadas para... Se me cayó el despejo. Empezaban a hacerle preguntas amañadas para que Replica respondiera y a evaluar si es verdad que te decía cómo conocer el demonio o no. Entonces, en ese momento, pues era lo que yo comentaba y les explicaba. Si ustedes llevan a Replica o a cualquier chatbot que esté entrenado con un buen modelo de inteligencia artificial, a hablar de ciertos temas que tú específicamente buscas, entonces te va a responder cosas similares y acorde a lo que tú le estás preguntando. Entonces es más un reflejo. Es decir, los chatbots, yo los veo que son más como un reflejo de nosotros mismos. Un reflejo de lo que nosotros mismos estamos preguntando, de nuestras inquietudes, de que si hablamos de filosofía nos va a responder de filosofía, etc. ¿Y qué pasa entonces? Entonces aquí entra lo que se conoce como el test de Turing, que también ya hemos hablado de eso anteriormente en este canal. Y en el test de Turing, pues podemos observar que Lambda, así como varios modelos ya de inteligencia artificial que han salido actualmente, ya superan con creces este test. Ya han sido capaces de hacer que nosotros los humanos dudemos incluso de si realmente estamos hablando con otro humano, incluso previamente sabiendo que es una inteligencia artificial. Entonces retomando, la cuestión aquí es si realmente una inteligencia artificial puede cobrar conciencia o no. Si me preguntas en estos momentos de mi vida, te diría rotundamente no, al menos no con las tecnologías que tenemos actualmente. No sé, en unos años, tal vez en unos 10, 15 años, vuelvo a grabar otro video diciendo ¿Recuerdan cuando les dije que no creía que la IA podría cobrar conciencia? Pues ahora sí. No lo sé, todo depende de cómo vaya cambiando y cómo vaya evolucionando la tecnología. ¿A qué voy con esto? A que actualmente la mayoría de las inteligencias artificiales solamente pueden hacer una tarea para la que fueron entrenadas y ya. Aunque hace poco, el canal de Dex, Dox, ACV, que todos los que son fan del mundo de la inteligencia artificial seguramente lo conocen, hablaba de Gato, una nueva inteligencia artificial que era capaz ya de hacer y aprender múltiples tareas. Lo cual, eso es como uno de los primeros pasos para alcanzar una super inteligencia artificial. Pero regresamos otra vez a la cuestión. ¿Cómo saber si una inteligencia artificial es capaz de tener conciencia o no? Bueno, la primera pregunta sería ¿Sabemos en sí qué es la conciencia? Esto es un tema muy filosófico realmente. Entonces, ahí es como otro tema en el que se estaría debatiendo, lo cual es bueno que se empiece a debatir desde ahora. Sin embargo, en esta ocasión no creo que sea el caso. Y les voy a decir por qué. Porque no solo tenemos actualmente modelos tan potentes dentro del lenguaje del procesamiento natural como lo es Lambda, sino también tenemos ya modelos de inteligencia artificial super potentes para hacer, por ejemplo, procesamiento de imágenes. Hay modelos en donde ya procesando simplemente una radiografía pueden detectar tumores cancerígenos que están por producirse y entonces pueden hacer que se prevenga y se atienda y se trate todo de manera oportuna. Esto es un gran avance para la medicina y son inteligencias artificiales tan potentes que hacen muy bien su trabajo. ¿Qué diferencia habría entre decir o no que esta IA es consciente o no solo por hacer bien su trabajo que es hacer una sola tarea su única tarea para la que fue entrenada es para decir si existe o no un tumor cancerígeno en una radiografía? ¿Cuál sería la diferencia con esta otra IA que su única tarea es generarte conversación responderte y tener un guión y un papel acorde a lo que tú le estás preguntando? Está haciendo un excelente trabajo, sí pero igual que la otra. Entonces, ¿cuál sería nuestro criterio para decir que una sí tiene conciencia y la otra no? Mi perspectiva es que es más fácil que nos engañemos a nosotros mismos cuando estamos hablando del lenguaje natural. ¿Por qué? Porque el lenguaje en sí al menos de la forma en la que lo conocemos desde mi perspectiva es algo que solo tenemos los humanos. Esa capacidad de comunicarnos así tan fluidamente entre nosotros y es la capacidad de conectar ideas entre sí con una sola palabra o formando frases. Entonces, a partir de ahí es más fácil sentirnos empáticos hacia una IA que vemos que también puede generar esas conexiones entre palabras que con otra IA que lo que hace es detectar si un tumor es cancerígeno o no y decirnos si un tumor es cancerígeno o no. Con esto voy a que si ponemos a la inteligencia artificial que ha sido entrenada exitosamente para detectar tumores cancerígenos a conversar con otra persona va a ser una tarea desastrosa porque jamás fue entrenada para eso. ¿Y qué pasa si ponemos a Landa ahora a predecir si un tumor es cancerígeno o no? De la misma forma va a ser una tarea desastrosa porque nuevamente no fue entrenada para eso. Recordemos que la mayoría de las inteligencias artificiales actualmente son capaces de hacer solo una tarea o unas cuantas pocas tareas. En el momento en el que podamos empezar ya a pensar en superinteligencias artificiales tal vez este tema de si pueden cobrar conciencia o no sería más relevante. De momento simplemente nos están contestando lo que nosotros queremos que nos contesten y nos está llevando a donde nosotros mismos queremos que nos contesten porque es como un reflejo de nuestra sociedad y de nosotros. ¿Y qué es lo que realmente nos está limitando actualmente entre tener superinteligencias artificiales y las que tenemos actualmente? Pues principalmente se basa en nuestra capacidad computacional que tenemos actualmente. He de reconocer que en los últimos años ha avanzado increíblemente pero seguimos limitados por un cuello de botella que se hace cuando queremos hacer cosas simultáneas o paralelas en los ordenadores. Y es verdad que en paralelo están saliendo nuevas investigaciones de nuevas formas de hacer computación como lo que es la computación cuántica y la computación neuromórfica. Pero de eso ya hablaremos en otros videos. Y pareciera ser que ese es el futuro de hacia dónde va la inteligencia artificial en términos de hardware. Entonces, ¿habría que preocuparnos o no de esta situación? Pues la verdad es que sí. Pero no porque la inteligencia artificial haya cobrado o no conciencia, sino por cómo se ha manejado en los medios de comunicación esta nota y el daño que puede generar al progreso y a la investigación de los temas relacionados a la inteligencia artificial. Déjame en los comentarios tu opinión y también si quieres déjame un tutorial sobre maquillaje porque como podrás observar esto es lo máximo que me sé hacer que es nada. Así que a cambio yo te estaré dejando más videos sobre lo que es la inteligencia artificial, modelos y ahora que está muy de moda por este tema de landa de Google vamos a aprender a ver un poco más sobre qué son los transformers y también podemos incluso programar nuestro propio chatbot. Así que sígueme y suscríbete para más contenido pero sobre todo comparte este video para contrarrestar toda esta desinformación que se está generando en los medios de comunicación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!